En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa del equipo jurídico del MAS y PSP ante el intento desesperado del presidente Luis Arce Catacora de querer convocar a un referéndum. Hoy la verdad que Wilfredo Chávez le ha dicho sus verdades al Lucho Arce y al ministro de Justicia Iván Lima sobre las preguntas para el caso de reelección presidencial. Ha dicho claramente, estas preguntas no están de acuerdo a ley. Hoy la verdad que el presidente Luis Arce Catacora no puede modificar la constitución. La verdad que aquí está cometiendo delitos. El gobierno puede consultarle al pueblo, pero no puede modificar la constitución. Para ello tiene que hacerse mediante dos tercios de la asamblea o por medio de una iniciativa de la población. Pero no puede hacerla a título personal. La verdad que no puede hacerlo sin cumplir con la ley. La pregunta en el caso del censo son engañosas, denunció Wilfredo Chávez. En el caso del combustible no tiene sentido porque esto prácticamente todo sería parte de una cortina de humo. Hoy las preguntas están mal redactadas, denunció Wilfredo Chávez. Ha dicho claramente también, un caso se dé al referéndum, todo lo llevado a cabo en el tema de la reelección presidencial no puede ser aplicado. No puede ser aplicado, sería aplicado, puede a raíz ahora desde Lucho Arce. Las leyes no son retroactivos. Yo no sé, Iván Lima, ¿quién lo está asesorando? Hoy Wilfredo Chávez, pues le ha dicho sus verdades al presidente Luis Arce Catacora y al ministro de Justicia, Iván Lima. Ha dejado claro Wilfredo Chávez todo esto al Tribunal Supremo Electoral, que tiene que tener mucho cuidado con todo esto porque al final en algún momento van a ser procesados porque están vulnerando las leyes, denunció. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. La planificación o reforma parcial de la Constitución, la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, aprobada con un referéndum por un 64% de los bolivianos, establece que la reforma parcial de la Constitución puede darse solamente de dos maneras. Artículo 411, parágrafo segundo. Primero, por la iniciativa popular con la firma de al menos el 20% del electorado. Y en segundo lugar, por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante leyes de forma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa. Cualquier reforma parcial necesitará el referéndum constitucional aprobatorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién puede convocar a una reforma parcial de la Constitución? Solo será por dos posibilidades. Primero, el pueblo por iniciativa popular con el 20% de firmas. Y segundo, dos tercios de la Asamblea presente. En el caso actual, vemos que la primera y la cuarta pregunta que están sujetas en el tema de los días son engañosas. Por supuesto, refieren a que, ¿está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente sea ampliada para incorporar a la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución? Está confesando dos posibilidades. Primero, que el presidente Evo Morales, el expresidente del Estado y el presidente Evo Morales, estaba perfectamente y está perfectamente habilitado. Lo que buscan con esto es su inhabilitación, porque no han podido hacer, pese a las maniobras y haber gastado tanto en medios de comunicación, no han podido lograr zanjar la Constitución ni la opinión constructiva 28-21. Y por otro lado, nos dicen, implica modificar la Constitución. Si están preguntando para modificar la Constitución, ellos no tienen competencia para hacer esto, porque la única competencia de iniciativa, de forma de reitero, está en la cota de la Constitución. ¿Qué se llama el capítulo? Se llama la quinta parte, jerarquía normativa y reforma la Constitución. Es decir, hay una norma especial que se debe aplicar si queremos terminar la Constitución. Y ellos, según esto, quieren cambiar la Constitución. ¿Pueden hacerlo? No. No. Obviamente, la democracia directa, y el referéndum con una expresión de democracia directa, permite hacer una serie de consultas. El órgano ejecutivo puede consultar lo que sea. Debía consultar la incapacidad que tiene para manejar el país, y el tema económico y el tema de los carburos. Eso puede consultar. Nadie dice que no lo haga. Pero lo que no puede hacer es reformar la Constitución a través de un decreto. Y esta primera pregunta, sobre todo, que es bastante inusual, porque están queriendo modificar la Constitución vía referéndum sin seguir el procedimiento arreglado. Quierese o no, Bolivia tiene una Constitución rígida. Esto no se cambia totalmente por la Asamblea Constituyente, artículo 411, paragrafo primero, o parcialmente por las dos vías que hemos mencionado, que luego también tiene que someterse a un referéndum aprobatorio de la reforma. Por eso es una Constitución rígida. Si no, pues estaríamos, como nuestros Estados permiten, modificando su Constitución por referéndum, o en distancia del poder político. Queremos indicar, en consecuencia, que el órgano ejecutivo, en primer lugar, no tiene ninguna competencia para hacer esto. En segundo lugar, ¿qué queremos puntualizar? Se ha conocido, les decía, continuando esta línea, varias, una iniciativa y una avalancha de posesiones que el expresidente Evo estaba inhabilitado. ¿Para qué la pregunta, y se ha ido, ¿para qué la pregunta si Evo estaba inhabilitado? ¿Para qué gastarnos 26 millones, por lo menos, de bolivianos, si Evo estaba inhabilitado? Preguntamos a las autoridades, al ministro de Justicia, que lo hemos escuchado hablar de soberanía y de votación directa, y le decimos, ¿en qué queda el 411 de la Constitución? ¿No ha revisado? Yo pienso que no, como era un gonista, como ves hasta ahora, claro que no, como se le referen. Nosotros que hemos hablado por esta Constitución, y todo el país conoce eso, sabemos perfectamente el sentido que tiene el 411 de la Constitución Política. Bien, queremos indicar, además, que hay otros temas inherentes a las preguntas que ha vertido el órgano ejecutivo. La primera y la cuarta tienen que ver con la modificación de la Constitución. La cuarta pregunta tiene que ver con la burla que hace el gobierno con relación a los recuerdos que se han tenido con relación al Censo Nacional de Población y Vivienda. La Constitución establece 130 diputados, y ellos con este referéndum quieren cambiar el número de diputados un poco más para quedar bien. El país, pues, tiene una organización política, y tenemos que reconocer que la organización política obedece a las bases censales. Ellos ya conocen los datos del Censo por Cristo, y quieren actuar políticamente antes que el pueblo conozca, porque las fechas se les aproximan, creo que en 11 días deben dar los resultados del Censo, les está acabando el tiempo, y quieren pedir guato con esto. Tiempo quieren pedir con esto. Las regiones saben perfectamente que si esto pasara legalmente, ha sido una burla totalmente, los movimientos que han habido reivindicativos, inclusive legítimos en un sentido, de saber que la gente que tiene más población tiene derecho a más escaños, y el país cambia así, ha cambiado antes así. Estas preguntas, las dos, son absolutamente engañosas porque quieren cambiar la Constitución de facto, y eso no se debe hacer con un decreto supremo. Estamos en un Estado donde la Asamblea Legislativa no es un ente decorativo, no es un ente solo que les sirvan para aprobar créditos, y luego todo pasarlo por decreto o por los autoprorrogados, puenteando a la Asamblea. La Asamblea está prevista expresamente en la Constitución política de Estado, y particularmente en el proceso de reforma constitucional, que no puede ser salteado, ni asaltado por ninguna autoridad, por más mento que le pongan, no puede asaltarse el 411. Tenemos que indicar también, continuando esta línea explicativa, que las dos preguntas que hacen del 10 y el de la gasolina, no tienen sentido, porque al momento ya no están vendiendo la gasolina cara a 5.71, y todo el país sabe eso. Todo el país sabe también que estas preguntas no tienen ningún sentido, porque hasta diciembre nos van a seguir haciendo sufrir con la gasolina, porque no tienen plata con qué pagar, nos van a vender la gasolina cara, porque al final la gente para moverse va a tener que pagar, y todo sube con ello. Es un engaño este referéndum. ¿Legalmente es necesario hacer? No, porque son temas que ya han sido tratados, o están en la Constitución, o ya han sido tratados en la agenda pública nacional con el tema del censo. Están buscando el escenario para distorsionar políticamente el grave momento económico que tiene el país. Es una actitud, por tanto, disertiva, y una cortina de humo que se cierne sobre el país, para que todos estén candidados a ver quién vota por sí o por no. El presidente Evo lo ha dicho hace rato. ¿Por qué no preguntan directamente si quieren inhabilitar a un nuevo Morales? Están claros y francos. Y se amparan todavía en una pregunta que de paso no ameritaba siquiera ser objeto del referéndum en este sentido, pues no ha cumplido los procedimientos constitucionales. Nosotros consideramos que aparte del tema económico, que es un segundo tema que quiero tratar en esta conferencia de prensa, nos decían que va a costar muy caro las primarias, nos decían que no se pueden hacer dos elecciones al mismo tiempo, y los pobrecitos del Tribunal Electoral lloraban poco más en la reunión que ha habido el pasado 10 de julio. Ellos nos decían, no, que no se puede, que cómo es posible que firmen el acuerdo. Y cuando nos enteramos que sí pueden hacer dos procesos y hasta tres, y lo han dicho claramente las autoridades, podían hacer los dos procesos. Tenían que pedir efectivamente recursos a la Asamblea para que habiliten los recursos extraordinarios para hacer un nuevo proceso electoral. En el caso actual, aparte de la mentira terrible que ha montado el propio Tribunal Electoral en concordancia o en conectación con el órgano ejecutivo para que no hayan primarias, ahora no salen con que va a haber referéndum. ¿Qué incoherencia es esa? ¿Qué mentira es esa? Entonces, sí se podía, pues, hacer dos procesos. Y segundo, igual va a costar, o más va a costar. Vamos a ver, seguramente, campana a todo este grupo de asaltantes que no son militantes del MAS y PSP, haciendo campaña para la proscripción de los líderes históricos. Ya los vamos a ver, ya los estamos viendo, ¿no? Apareciendo en medios. Porque las calles no los vamos a ver porque son unos tipos que jamás están en la calle como nosotros. A ver, una vueltita que se le iba a Lima, a ver, ¿qué le dice la gente? Bueno, hizo el gobierno esa gente. Nadie sale, ¿no? Están escondidos, pero en algún momento van a tener que salir de su zona de confort. Tiene fecha, es el 8 de noviembre del siguiente año, el 20-25. Antes de eso, vamos a, nosotros, impugnar en la medida pertinente la realización de estas preguntas y de este ilegal e inconstitucional referéndum que está convocando de manera engañosa con estas preguntas. Que no ha redactado, obviamente, primero, un abogado. Porque tiene tantos dislates y tanta incoherencia porque nos dicen que todo está de acuerdo en que la revisión establecida constitucionalmente por una sola vez sea ampliada para incorporar la revisión. Es decir, tiene dos objetos, ni que el párrafo tiene coherencia en su redacción. Ustedes estudian eso, los periodistas, nos pueden enseñar a ver cómo se redacta. Muchas veces los periodistas nos decían mejor redacta de esta manera, espérese mejor de esta forma para que la gente entienda de qué se trata. La pregunta está mal formulada porque tiene dos predicados ese sujeto. Y así se va a preguntar al pueblo, está mal redactado, cosa de engañar y decir que todos digan, no, que no sea así. Y lo último, si fuera el caso que esto se diera, ¿se va a aplicar retroactiva o prospectivamente? Como dice la Constitución. Retroactivamente no se puede aplicar, sabemos que hay un principio universal de destructividad. de la norma. Entonces aplicará a Luis Sánchez hacia adelante, ¿verdad? No se puede aplicar a Evo Morales. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene, si tanto quiere inhabilitarlo, ¿qué sentido tiene hacer esto sabiendo que no se va, no se puede inhabilitar a Evo Morales porque no dice a expresidentes? Y además, si fuera el caso, sería hacia adelante, no hacia atrás. Por un principio de progresividad de los derechos humanos. tenemos que indicar con precisión que todas estas incoherencias que hemos conocido hace un momento atrás, hace unas horas atrás, por parte del órgano ejecutivo, son simplemente dislates, son distracciones y son simplemente elementos que buscan distorsionar la realidad trágica que tiene el país a nivel económico. Nosotros vamos a ver los mecanismos que hayan que seguirse para impugnar nacional e internacionalmente esta otra forma, otra forma ya de prostitución directa a nuestro líder histórico es Manuel Morales Aima. Les decíamos, pónganle su nombre y apellido, sean valientes para hacerlo, no se escuden en esta serie de frases, díganlo, queremos inhabilitar a Evo, nosotros vamos a estar en su defensa en las calles defendiendo a nuestro líder histórico porque parece que ese es el único lugar donde el pueblo se hace respetar porque no existe institucionalidad, no existe el Tribunal Constitucional que son gente que está usurpando funciones y obviamente el Tribunal Supremo Electoral está superitado a lo que dice el órgano ejecutivo, demás tienen un operador directo de ellos que es el vocal Ávila o tienen al que nos insulta permanentemente el vocal Tawichi, ¿qué órgano electoral imparcial puede haber con esa gente ahí? o la vocal que ha salido el sábado que ha dicho que va a partir al MAS y PSP, ¿qué podemos esperar de ese tribunal tan ladino, tan sumiso al órgano ejecutivo? ¿qué podemos esperar? ¿ellos van a acertar estas preguntas? ¿no van a hacer valer 411 en la Constitución? esperemos que sí, así sea, es nuestro planteamiento directo como equipo jurídico al MAS y PSP para que el pueblo oligiano sea consciente del grave atentado que se está haciendo a la democracia dentro del país y obviamente la defensa será legal, será política también, por supuesto, y tal vez en el último caso en las calles. Gracias. Una consulta, si tienes, no, no. ¿Una supervisión en el Congreso de la Defensa de la Defensa? No, hasta el momento, según la información que la Sola de la Policía está acá conmigo, no hay una respuesta ha vencido abundantemente el plazo, el lunes se había indicado que ya han conseguido el tema, pero mire, son jueves, miércoles, ya son las 16.30 prácticamente y no hay notificaciones. ¿En caso de que sea negativa, creo que lo va a dar? Bueno, si es negativa, veremos en qué sentido es negativa. De acuerdo, nosotros lo hemos cumplido, ya que la última convocatoria la hemos avisado, hay las tres personas que habían realizado un amparo y que nos decían convóquenles, les hemos convocado, nos han dicho por carta que no van a venir, expresamente, entonces, nadie pues, por un principio legal puede obligarse a lo imposible. No van a venir y hemos cumplido con el procedimiento absolutamente, obviamente, es obvio eso, nosotros damos por zanjado que sí se debe dar por válida la convocatoria que hemos hecho y debería supervisarse el Congreso. Entonces, no sé, el tribunal electoral tenga sus ritmos, vamos a esperar su respuesta. Doctor, ante estas observaciones que existen en estos tribunales o estas preguntas no solo de los votos que hemos observado, lo mínimo que debería hacer el tribunal supremo es rechazar el tribunal constitucional, ¿qué debería pasar? El tribunal supremo debería echar de antemano, ¿por qué? Debe pedirles competencia. Si a mí me piden una persona que está pasando por la calle de forma de la Constitución, ¿le voy a decir que sí? No, ¿le voy a decir que cumple el 401? Usted no puede hacerlo. La gente quiere hacerle el 20% de firmas deben venir para que reformemos la Constitución. O, los tresos de la Asamblea mediante la ley expresa para además indicar qué es de forma de la Constitución, por qué estamos reformando, por qué no nos explican por qué. Cuando se hace una ley se explica el por qué en los llamados redactores, que es la discusión del proyecto de ley que se tiene. No es alegremente reformar la Constitución. Tiene que explicarse por qué. ¿Cuál es el motivo de reformar la Constitución? Hay una línea en la carta que nos diga cuál es el motivo de reformar la Constitución de manera tan rotezca e ilegal. No hay. Vean ustedes, así de ligero es este gobierno. No hay una línea que nos explique por qué quieren reformar el 168. Nadie ha escuchado eso es por inhabitar a Evo. ¿Por qué no lo dicen? Entonces, ese es nuestro respuesta. Si me permite, doctor, también hay que esperar en lo que el Tribunal Constitucional cómo vaya a actuar en relación a la respuesta a esta acción que ha enviado el diputado Jauregui. En esta, seguramente le va a aprobar que por iniciativa presidencial se puede realizar este referéndum. Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo va a ser el tipo de impugnar todas estas cuestiones del referéndum que se va a desarrollar? Claro, lo que tenemos es la Constitución vigente, el artículo 411, que no puede ser cambiado. ¿Por qué salida más allá? Claro. Primero, segundo, el Tribunal Constitucional no existe. Nosotros tenemos que desacatar esa desobediencia civil lo que venga de ese tribunal. Porque es un tribunal autoprorogado. En ningún país se permite la autoprorogada. ¿Sí? Entonces, lo que venga de ese tribunal debe ser más bien una afrenta, es una afrenta a la democracia y debemos resistir por los medios constitucionales más legales a lo que vengan esos señores. Deben ser bastante claros y enfáticos y taxativos. Nosotros no podemos tolerar una sola letra que venga de esos señores. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, obviamente. Nosotros, ¿no?